Al reportar olores fétidos provenientes de una casa de la colonia Parajes del Oriente, el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado la tarde de este viernes. La movilización de las autoridades ocurrió en la calle Cerro de la Bufa luego de que familiares de Mario Trejo Bustamante de 54 años reportaron olores desagradables de su casa marcada con el número 196. Fuentes indicaron que el hijo, al visitar a su papá, notó los malos olores que salían de su casa, pero al no poder ingresar, le marcó a un cerrajero para que abriera la puerta y una vez dentro, lo vio inconsciente en un colchón de la sala y solicitó ayuda a través del sistema de emergencias 911. Para médicos de la Cruz Roja, al valorarlo, solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales y comentaron que el cuerpo de Mario presentaba un avanzado estado de descomposición. La calle fue acordonada por la policía municipal, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias para ordenar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a las instalaciones del servicio médico forense. Para Telezócalo, informa Eric Briones.